Un hombre conocido como Jung Boy Lloyd en internet asegura que hay un espíritu en su casa y que tiene las evidencias para poder probarlo en algunos de sus videos que fueron publicados el 20 de enero del 2020 en su canal de YouTube. En el primer video, el hombre decide quemar algo de salvia para limpiar su casa. Sin embargo, cuando está en el proceso de encender la salvia, una de sus sillas en su comedor de repente se derriba al suelo. No sé si lo que esta en el proceso de encender. Así que voy a probar el momento. No más dupli en este casa. No me estoy dormindo en este casa. No me estoy dormindo en este casa. Para que se me descanse de este casa. No sé si funciona. Ante esto el hombre se altera y dice esperar que este evento se haya registrado en vídeo ya que nadie le cree En un segundo vídeo captado solamente un día después el hombre hace algo similar de lo visto en el primer vídeo pero con la diferencia de que esta ocasión se arma con un cuchillo en caso de que tenga que defenderse y como se puede ver en el vídeo no pasa mucho antes de que los eventos inexplicables empiecen a suceder en la casa de Lloyd Gracias a todos los que me han ayudado a que me han ayudado a que me han ayudado a mí Mientras el hombre habla de lo frustrado que se encuentra por esta serie de eventos y de cuánto tiempo ha tenido que soportar toda esta situación una de las puertas de la alacena de su cocina se abre de repente seguidamente una olla que está sobre la estufa cae al suelo en ese momento el hombre reacciona de forma agresiva y le dice al espíritu que debe irse de ahí en ese instante ¡Sit down and just take this f*** and eat that thing my wine with you! ¡How about this! ¡How about this thing with you! Yo f*** you come here young Leave up leave up from this house young Leave up from here man Yo f*** y 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 yo f*** Algunos espectadores piensan que en realidad este hombre tiene un espíritu muy enfadado dentro de su casa mientras otros están completamente convencidos de que simplemente se trata de una broma, esta gente piensa eso debido a que cada vez que empieza a grabar algo extraño siempre ocurre, pero sin importar lo que digan a la gente, Joy asegura que sus videos son reales En un canal de YouTube llamado Grashhopper222 se publicó un video inquietante en el año 2011 Ese video parece mostrar impresionante evidencia paranormal, la cual tuvo lugar mientras la familia estaba de vacaciones, la primera parte del video fue captada por medio de una cámara de vigilancia, a primera vista el escenario es el de una sala ordinaria con sofás, mesas para café y un set de televisión, pero si pones especial atención en el suelo podrás ver que algo aterrador sucede ahí Primero lo que parece ser un juguete de peluche empieza a deslizarse por el suelo como si alguien lo tomara de un costado y lo arrastrara, unos minutos después se escucha que la televisión se enciende y un cojín del sofá sale volando junto con una botella de agua que está sobre una mesa Después de captar la sala, el video corta la toma e inicia dentro del baño de la residencia, y como es de esperarse estas imágenes pasan de ser las de un baño ordinario a las de un lugar que parece poseído por algo Primero los cepillos de dientes salen volando uno detrás de otro, minutos después la llave del lavamano es abierta y más cosas caen del mostrador, además el inodoro es accionado y se escucha que la puerta se cierra entre otros ruidos Solo un momento después en el garaje no se puede ver con claridad que es lo que ocurre, sin embargo lo más importante es que el espectador escuche que es lo que sucede, pues los ruidos son tan evidentes como también inexplicables. A lo largo del video se pueden escuchar golpes fuertes de algo que cae continuamente, en otro video se pueden evidenciar más ocurrencias extrañas dentro de la casa de este usuario, en las imágenes se ve como el televisor se enciende solo, seguidamente se escuchan ruidos de algún lado de esa habitación y otro día en el mismo área se ve como varias cosas caen al suelo dentro de las mesas de la habitación, también las gavetas del mueble central se abren y una luz se enciende. La lámpara del techo se balancea y un objeto sale volando de una de las gavetas, unas luces parpadean y la llave del grifo de la cocina se activa sola. Aún me pregunto por cuánto tiempo esta actividad tuvo lugar, tal vez fue solo un día o dos o quizá es una edición de lo que ocurrió de varias semanas, ya sea una cosa u otra, esperemos que el usuario ya no viva en esa casa, la cual sin duda parece ser el objetivo principal de toda la actividad paranormal. Un youtuber conocido con el nombre de ILMN Banjo Paranormal publicó un video en su canal el 16 de diciembre del 2020 en el cual muestra su recorrido a lo largo de una fábrica abandonada que al parecer también está embrujada. Una vez que el hombre entra al lugar, es evidente que ha estado en sitios menos espeluznantes, pues el interior de esta fábrica luce decadente y aterradora a donde quiera que mires, sin embargo, el youtuber tiene más cosas de que preocuparse que el estado físico de las instalaciones, pues la realidad es que tal vez no se encuentra solo dentro del edificio. En un punto del recorrido, el investigador se encuentra dentro de una habitación donde no hay muchos objetos, sin embargo, lo que sucede dentro de ese lugar logra asustarlo y alterarlo lo suficiente. ¿Qué es el poder? Aquí hay una... ¿Ustedes no quieren? Ni tiene ni de suerte. Aquí es así. Aquí es aquí. Aquí... ¡No, no! ¿X*** ¿Ya usted ve? ¿Viste que la gente se ha abierto? Ahí se ha abierto. Ahí se ha abierto, la misma escritura. En las imágenes, la puerta de un armario se abre por sí sola, lo que hace que este hombre se aleje del área durante unos segundos, aunque algo aún más aterrador sucede luego. Dos minutos después, mientras explora otra habitación vacía, algo alguien logra ser captado por esta cámara, seguidamente se escucha un ruido que viene de la oscuridad, el cual es lo suficientemente aterrador como para hacer que cualquiera, ya sea un experto en el campo o no, huya inmediatamente del lugar. Una vez que el hombre entra en la habitación y la recorre con su cámara, una figura oscura pasa cuando el hombre apunta su dispositivo hacia el cristal de una ventana, segundos después se escucha el ruido fuerte de algo que cae, sorprendentemente, esto no hace que el investigador se rinda en su tarea y en lugar de huir decide continuar, sin embargo su valentía no durará mucho. Mientras está dentro de una de las habitaciones que ya había explorado anteriormente, un objeto que está en el suelo se mueve de un lado a otro ante sus propios ojos, este último evento causa que el investigador decida terminar con aquella investigación, es una lástima que el youtuber nunca haya revelado la ubicación exacta de esta fábrica, por otro lado, seguramente nunca querrías entrar en ese lugar. Dark Ghost Paranormal es un canal ruso de YouTube muy popular, el cual se enfoca principalmente en videos relacionados con diferentes investigaciones paranormales, exploraciones de edificios abandonados y muchos más de esta clase para satisfacer el entretenimiento de aquellos amantes del horror. Incluso si no hablas ruso, este video publicado por el canal en noviembre del 2020 seguramente te acabará aterrando. Las imágenes parecieran haber sido captadas en una casa decadente y muy espeluznante, la cual se puede asumir que está ubicada en Rusia. Unos 4 minutos después de haber empezado la grabación, algo extraño sucede cuando el cámara entra en una de las habitaciones. Primero una de las ollas sobre el mostrador se mueve sola, seguidamente un acordeón que está en una mesa de la esquina empieza a emitir sonido, e incluso se puede ver como el instrumento se contrae y luego es liberado sin que nadie lo toque. Esto sucede hasta en un par de ocasiones y en una segunda revisión de las imágenes, una sombra pasa e inmediatamente el acordeón comienza a sonar. Evidentemente, esto asusta mucho al investigador, sin embargo, el reúne el coraje suficiente como para continuar explorando la casa y cuando entra en otra de las habitaciones, más cosas aterradores e inexplicables suceden. Seguimos. De acuerdo. Sonido de la mano. Sonido de la mano. Primero, un reloj de alarma se activa solo, seguidamente un reloj que está en la pared cae sobre una mesa, pero lo más impresionante es que las manillas de este último empiezan a moverse muy rápido, inexplicablemente. Sin duda, esta es una de las ocurrencias más extrañas de todo el video, pues estas manillas están detrás de un cristal, por lo que es completamente imposible que haya hilos atados a ella, minutos más tarde, mientras el hombre recorre otro área, el sonido de algo que se escucha al principio del video vuelve a relucir, si estabas pensando en el acordeón simplemente acertaste, donde sea que se encuentre esta casa, no es mucho decir que es una de las más embrujadas que se han visto durante mucho tiempo, afortunadamente el espíritu no parece estar enfadado o ser violento, pero sin duda alguna quería hacerse sentir y manifestarse a través de todas esas ocurrencias, sin duda todo lo que se vio en el video es lo suficientemente aterrador como para no querer entrar en esa casa nunca más.